eso va buen día cómo están oye estoy aquí en el aeropuerto de tocumen y voy para el arte hoy es mi vuelo hacia chile voy a retomar en la moto y entonces seguimos el viaje en moto así que bueno aquí les voy a estar echando el cuentito de cómo va la vaina esta es la terminal nueva del aeropuerto de tocumen bueno que sopa aquí estoy aquí estoy aquí está vaina aparece como una nave espacial en la que nos vamos a ir a otros planetas guau guau será que en el futuro vamos a vivir así en lugares así como éste parece como una gran ciudad futurista se los voy a mostrar y lo grande que es esta vaina es muy grande tal vez en el vídeo no se aprecia pero guau no soy perro pero guau bueno voy para adelante voy para migraciones sigo con mi recorrido estoy buscando mi puerta para mi embarque oye me acaba de pasar una vaina inmigraciones que cosa oye tú puedes creer que me quitaron mi tijereta me quitaron mi tijera y vamos metiendo por aquí que este lugarcito me gustan porque tienen como mucha luz por aquí está la gente esperando sus avionetas oye me quitaron la tijera tú puedes creer y ahora con que voy a cortar las vainas me quitaron mi tijera devuélvanme mi tijera yo quiero cortar muchas cosas superemos el tema la tijera ya se fue ya se quedó chao adiós que la vi y mira el perrito que bonito con su con su ropita la gente le pone ropa a los perros y ahora los gatos también muy curioso y hablando de los animalitos con ropa mire lo que me acabo de encontrar este señor aquí tan serio el recibiéndonos con su lindo saco ahora como están bienvenidos a mi tienda que vende hot dogs jajaja yo venía hablando de la ropa de los animalitos y este es el paraíso para la gente que le gusta vestir a sus mascotas y encuentra de todo yo creo que hasta lencería de a ver chupones chupones espérate eso espérate eso es para un perro wow mire gente ya saben si quieren chupones para su perro pueden venir al aeropuerto en la terminal 2 en hot dogs publicidad gratis para hot dogs all dress bueno ya saben si quieren chupones o si quieren una bandana de panamá con una cacatúa y para su perrito ya saben dónde lo pueden encontrar este mamá para la playa mira es el amigo acá que le faltan que botas bueno ahí están las botas que cualquiera que quiere patrocinar en las botas al perrito se las puedes patrocinar están súper guay como dice ahí arriba guay guay si tú fueses un labrador y tuvieses tu camisa lista para la playa que más tú llevarías para la playa para ver déjame en los comentarios ahí este man que es para eso en un caballo que es eso a ver qué es este ser que está aquí dicen que es un pastor alemán por acá a usted que le parece ese ser yo veo como una como un batido entre un caballo y un pastor alemán la verdad esta criatura mire qué cara más interesante tiene el oye gracias a esta salida tiene esta vaina dicen dice que estos son vuelos de seguridad me echaron el chisme que es que son los vuelos que daban para eeuu dice como que este vuelo por nando y no sé para dónde y por eso es un vuelo de seguridad y por esa razón tiene esa cosa y yo no sé debe ser que le da miedo que el perrito que está allá los bichos que están por allá se metan para acá como allá en el campo porque están las vacas y que para que no se pasen para el otro potrero en vez de alambre de púa le pusieron esta vaina para que los bichos que están por allá no se pasen para este lado pues yo andaba más perdido que el hijo de la tulivieja la tulivieja era un ser místico o es un ser místico maravilloso fantástico es como una mujer que camina por los ríos y las quebradas buscando a su hijo algo así quien sepa la historia por favor échele el cuento a la gente de quién es la tulivieja esta es una narración una si una leyenda un cuento que se ha transmitido por muchas generaciones acá en panamá y forma parte de la cultura de este país así que quien sepa un poco más de la cultura de este país que eche el cuento por aquí de quién era la tulivieja entonces el hijo de la tulivieja ahorita mismo soy yo porque yo ando perdido aquí la de santiago de chile ahora sí ahora si estamos bien yo voy a buscar aquí spot para esperar mi vuelo al parecer esta gente que está aquí son mis compañeros de avión compañeros y compañeras de avión así que bueno aquí voy a estar un ratito ya en menos de una hora sale sale mi vuelo tengo boleto en clase ejecutiva hoy eso así que hoy nos vamos en la yeyesada pero me tocó me tocó hoy a mí pues me tocó aquí la lotería loca de las vainas que pasan en la esta esta matrix rara que a veces uno no entiende que lo que está pasando y bueno hoy me tocó bonito hoy me tocó que me van a atender bien chévere en clase ejecutiva así que buena noticia bueno aquí estoy ya en la fila rumbo a abordar mi vuelo y mi emoción y mi sorpresa por el vuelo en clase ejecutiva creo que se llama no sé cómo se llama eso es que fue una total sorpresa para mí porque digamos que yo viajo gracias a un beneficio que yo tengo con la compañía copa airlines entonces yo llego aquí a las puertas cuando yo viajo con ellos yo llego aquí a la puerta y básicamente es sorpresa si voy a poder viajar o no porque depende si el vuelo está lleno yo me quedo y tengo que esperar el siguiente y así porque bueno tengo esta muestra como condición pero que no es la condición que es que rige cuando compras un boleto directamente en su página o ese tipo de procesos ya en ese momento tú sabes en qué en qué asiento y todo vas a ir pero aquí en mi caso yo no sé entonces es muy divertido cada vez que vengo al aeropuerto porque yo no sé si voy a tener asiento o si me van a pasar estas vainas como la que me pasó y que ahora es que voy en clase ejecutiva hoy es lo que estamos a la belleza de hoy así que bueno eso quería explicárselos bueno yo estaba buscando mi puesto estoy aquí mismo justo cuando entras al avión aquí viene la gente entrando y esta es la primera fila al parecer estoy aquí 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 en la primera fila de la business class se llama y me toca en la ventana o sea que me tocó aquí que chévere vamos a levantar esta vaina me tocó aquí en la ventanita gracias gracias agüita y eso que es la mente esto es parte del servicio de la clase ejecutiva de copa porque gracias bueno al parecer llegas a la clase ejecutiva de copa y tienes un agüita me parece muy bonito que te den agua cuando llegas y que te den esta cosa bueno ahora voy a tener otra cartuchera más pero a mí me viene bien así que bueno mira dicen que es ecológica no saber es mirar una bolsita de pecha de las cositas que tú quieres así que íbamos a ver que trae vamos a ver que trae como abre aquí vamos a hacerlo el como se me sabe en el que un box in vamos a ver esta vaina que me parece estupenda y genial vamos a abrir aquí que trae esta vaina verdad abrimos aquí y esto trae una media la gente como abrir los regalos de navidad y yo reconozco estos calcetines sí 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 estos que se me habían perdido y mira que me los devolvieron entonces tenemos unos calcetines media se le llama acá en panamá calcetines esta vaina me parece genial mira lo que hay por aquí a mí se me había perdido el mío o en realidad nunca tuve uno la que siempre me estaba resolviendo estas vainas es la marlú gracias marlú por siempre resolverme con estas cosas que son para dormir pero bueno mira ahora tengo otro ahora tenemos más y aquí tenemos una cremita para las manos sale otra vaina esté como la barnibolsa y esto está brutal mira un bálsamo para los labios esto esto me parece brutal para el sol mira justo yo que ando en la moto y que siempre estoy los con los labios rotos eso me viene genial y este paquetito misterioso que está aquí es un dental kit o sea que esta vaina también debe tener tres su pasta adentro aquí está aquí aquí siento la pasta así que viene el para que no te llega la boca entonces eso es lo que trajo el kit hoy gracias voy a seguir chusmeando aquí a ver qué es lo que hace aún no sé cómo le llama siempre se me olvida el nombre esta vaina clase ejecutiva business class primera clase no me acuerdo como la vaina pero está que esta parte que miren que el avión está como dividido vamos a acabar aquí esto entra por aquí por aquí viene la entrada y tú vas entrando al fuselaje y esta parte está dividida y por aquí hay una puertita y de ahí para atrás hay otro espacio entonces son como dos sectores del avión y esto es este sector de acá adelante tiene algunas cosas que el otro sector no tiene como por ejemplo la bolsita que nos entregaron hace un rato el juguito de naranja el agüita que te dan y también estas cosas que son como para reclinar tu asiento ponerlo bien como donde tú quieras también te dan una almohadita y esto que es una manta una sábana una cobija que otro nombre tiene esto no se cobija y el asiento si es como un poco más grande no según mi experiencia en viajando por allá tras este asiento es más grande el vuelo tendrá una duración aproximada de seis horas y unos minutos que no recuerdo cuánto es pero son seis horas y tanto y luego en chile tendré que tomar un bus hacia el sur 12 horas aproximadamente de bus que bueno ya se los mostraré más adelante así que quédate en el vídeo para que puedas ver eso en el vídeo y y y y y y y Bueno y aquí seguimos un poco con la demostración lo que es este asiento todo tecnológico y por aquí abrimos esta cosa y esta puertita y aquí agarramos esto y voilà, 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 tenemos esta cosa que vendría siendo como una mesita pues y por acá está, a ver, ahí, ahí está y ahora ya queda una mesita armada y de este lado, miren ustedes esto vamos a ver cómo era la cosa, que ya se me olvidó, aquí, luego hundimos este botoncito que está aquí y balandrán, sale esta cosa, burrotutuprán, racatblum, sale este bicho, este brazo, vamos a explicarlo mejor sale este brazo, que ahora lo miramos para acá, así, guacate y después para acá, burrilla, y ahora tenemos aquí una pantalla una pantalla, una pantalla, y una mesa, tarrán Gratulio Gracias por ver el video. 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 Sé que murió en 1882 y hace un buen rato se murió este señor que está aquí, pero su cara está aún en los billetes. Y el pasaje me cuesta $1.900 pesos. Entonces, oye, mira qué bonita esta imagen, no la había visto. Qué bonita imagen. Aquí me parece que esto es, sí, Parque Nacional Torres del Paine, $1.900. Y aquí están las moneditas. Estas son las moneditas chilenas. Esta es una de $500 pesos y las demás son de $100 pesos. Así que ya saben, si vienen a Chile, ya se pueden ir familiarizando un poco con las monedas. Bueno, ya estoy aquí en el bus yendo a la terminal de Alameda y quería mostrarles esta cosa que me encanta. Que el bus, aquí arribita, ahí, tiene para cargar el celular. Y la gente está como conectada allá al bus cargándose. Me parece muy chévere que tenga esa opción este bus. Hablando de eso, voy a aprovechar para cargar el mío porque ya nada más le queda como 30%. Así luce una terminal de autobuses aquí en Santiago de Chile. La verdad que parece un aeropuerto. No parece que está dentro de una terminal de bus. Al menos de donde vengo yo, las terminales de buses no son para nada así. Expertos en autos. A los que les gustan estos juguetitos, ¿qué es esa vaina? Ah, mira, aquí dice, por ahí está la respuesta. El año pasado, con Marlene, con Marlou, recorrimos en moto 6 países en 10 meses. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y todo eso, toda esa distancia que fueron aproximadamente como 16.000 kilómetros o algo así. Lo acabo de hacer, todo eso, pero en 6 horas en un avión. Así que, wow de diferencia entre viajar en moto y viajar en avión. Definitivamente prefiero viajar en moto y experimentar todos esos paisajes, todos esos territorios de otra manera. En el avión vienes viendo películas, vienes durmiendo, no te enteras de nada. Pasas un ratito, 5, 6 horas y ya estás al otro lado del mundo. Bueno, no tanto así, pero está bien lejos. Así que me quedo con la moto. Así que seguimos nuestro viaje a buscar la moto porque vamos a seguir viajando. Bueno, y aquí estamos. Estamos finalmente caminando por las calles de Pucón y nos encontramos a una chica que vendía empanadas venezolanas. Así que aquí estamos probando esta deliciosurísima. Está muy rica. La mía es de carne y está muy buena. Estoy en Pucón y estoy muy emocionado porque vengo a buscar a la moto. Está aquí en este hostal que se llama Raíz, que es donde estuve viviendo en diciembre. Y aquí está la moto esperando, esperando. Por aquí están nuestras cosas ya. Y por aquí está la Marlou en la motito. Y aquí está nuestra pequeñita. Entre los... Cuidado por los árboles. Y aquí estamos ya ordenando las cosas para entonces salir ya pronto. ¡Gracias! 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 ¡Y gracias! ¡D eles puse en la bolsa! ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Sí! esta es la moto en la que estoy viajando con marlou es una moto 200 modelo ttr de la marca acá te es una moto muy vendida en colombia creo que es la más vendida la marca más vendida ya a nosotros nos ha funcionado un montón un montón la verdad que no tenemos que es alguna con esta moto nosotros le instalamos este portal forja que está aquí esto que aquí es donde colocamos en las forjas que son unas maletas donde cargamos nuestras cosas quiero mostrarle el sitio donde nos estamos quedando estos días a ver les muestro estamos aquí en esta casita que está marlou terminando de acomodar todas las cosas y aquí bueno tenemos todo un desorden aquí estamos ordenando nuestras cosas sacamos algunas que no vamos a usar este casquito uno de los prea la cocina y por acá esta casa tiene un patio muy hermoso la verdad y por ahí hay una piscina rey la gente tomando el sol pasando las cosas chéveres aquí nos estamos preparando porque hoy ya salimos con dirección a argentina retomamos después de dos meses de pausa nuestro viaje así está la moto ya lista estamos listos para salir gracias por ver este vídeo hasta aquí este videíto gracias por compartirlo si te gustó dale like compártelo ya estamos reeditamos listos vamos para adelante en el siguiente vídeo te voy a mostrar hacia dónde vamos chau 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 ch Gracias por ver el video.